Hola cine fanáticos, bienvenidos al análisis del avance del capítulo 7, el penúltimo capítulo de esta temporada de Chucky Así que como siempre vamos a ver el capítulo, luego de eso vamos a analizar y más bien recordar lo que vimos el capítulo anterior y luego analizar este avance, así que aquí está Recuerden que puede haber spoilers del episodio 6, en el capítulo anterior pasaron muchas cosas, los muchachos liberaron a Andy y lo llevaron al internado, quien también llegó al internado fue el coronel llevado por la psicóloga y vio que el Chucky de Jim y el explorador seguían vivos El Chucky de Jim estaba lo más de contento con su estadía, pues había convencido a la monja Ruth de que era Jesús reencarnado, luego Chucky de Jim y el Chucky calvo habrían de pelearse por el liderazgo, pero el Chucky calvo ganó sin siquiera tocarlo, pues lo envenenó El de Jim se estaba comiendo las hostias, tremendo sacrilegio Los chicos vieron la llegada del coronel y se organizaron para la guerra con ayuda de Andy y el Chucky bueno Andy se deshizo del coronel de forma muy rápida, pero ese no era el enemigo, el enemigo era Chucky bueno, que Andy intentó eliminar, pero no sabían lo que iba a pasar El caso es que después de uno que otro golpe, la psicóloga noqueó a Andy y el Chucky bueno subió al campanario y cuando Nadine fue a consolarlo Ahora si hablemos del avance, les anticipo que está muy raro este avance Lo primero que vemos es al Chucky bueno con un bozal al estilo Hannibal Lecter, debería dejar de decir Chucky bueno, solo Chucky Luego el padre le dice a la monja amable que el exorcismo es la única opción de limpiar el muñeco Primer detalle extraño, a la monja le dispararon, ¿no debería estar más herida? Ahí la veo relativamente bien, ¿ustedes qué opinan? Luego vemos a Andy, Jake, la monja, Kyle, Lenda y Devon sosteniendo a Chucky mientras el padre Bryce lo exorciza Pero también vemos a Nika que es otro Chucky, que debería pues ser exorcizado bajo esa lógica Pero un detalle extraño es que está la psicóloga ahí sin más, ¿por qué no los ataca? Ella está del lado de Chucky, ¿la tienen amarrada o qué pasó para que esté ahí de pie sin más viendo cómo dañan el plan de Chucky Luego de que ella misma quería eliminar a los muchachos Eso no se entiende Capaz está confabulada con el Chucky que está dentro de Nick ¿Qué habrá pasado con Tiffany y Len? En esta escena, específicamente en esta escena, ¿dónde está Lexi? En este apartado no se ve ¿Seguirá viva? Porque pues ella quedó muy cerca de la ventana donde voló el hada madrina de Nadine Y para que a Chucky lo atraparan habría sido un poco intenso, una pelea, etc Capaz algo le pasó a Lexi O simplemente está llorando la pérdida de su amiga ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios Otra pregunta ¿Dónde está la monja Ruth? Que juró vengar la muerte de Chucky creyendo que era Jesucristo ¿Cómo va a actuar de ver al muñeco de nuevo con vida y el padre haciendo eso al señor y salvador? En otro clip vemos a Nick orando, tal vez participando del exorcismo Capaz Chucky hará algo a través del cuerpo de Nick para lastimar a todos Aprovechando que están juntos, que está suelta y que tiene sus prótesis Por un momento podemos ver al padre Bryce vomitado Clara referencia al exorcista cuando el personaje de Linda Blair también vomita al padre que la estaba exorcizando Y por último vemos que el padre es mordido por Chucky ¿Qué opinan ustedes de lo que sucederá en el siguiente capítulo? Déjenmelo saber en los comentarios Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen El exorcismo debería banishar un espíritu limpio Y cuando esto se termina, serán libres de él ¡Habla de Dios! Hold on, el poder de Cristo te empiezan ¡Habla de Dios! ¡Habla de Dios!